Rodolfo Machado es un actor que con un perfil bajo pero un gran talento actoral supo ganarse la pantalla chica y grande de la Argentina. Es el hermano del ya fallecido actor Ricardo Lavier con quien compartió varios proyectos sobre el escenario, y padre de los también actor Juan Ignacio Machado y Pato Machado.